El que pisotea la constitución y viola el Estado de Derecho y polariza a un país enfrentando a la sociedad, ese es el verdadero traidor. Con esos contenidos que ha anticipado ya el presidente de la República, no vamos a permitir de ninguna manera que desaparezca el INE, el Tribunal Electoral, no vamos a permitir que desaparezca todo lo que significa que haya piso parejo para los contendientes, es una reforma regresiva en todos sentidos la que ha propuesto López Obrador y va a correr la misma suerte, porque esa reforma constitucional va a correr la misma suerte que la que tuvo la regresiva, nociva y corrupta Ley Bartlett el pasado domingo. Es decir, la vamos a derrotar, no la vamos a permitir que pase. En la misma proporción va a ser, yo espero que todos los que votaron en contra, porque además lo hemos dicho públicamente, los que votaron en contra de esa nociva reforma eléctrica, se mantengan también en la misma posición de rechazar todo lo que es regresivo para la vida democrática del país, en lo que se refiere a la reforma electoral y lo que se refiere también a la militarización, que ya alcanza grados de militarismo en el país, en lo que se refiere a la seguridad pública.